¡Ueeee! ¡Ueeee! ¡Aaah! ¡Ueeee! ¡Duante! ¡Ueeee! ¡Ay, no escucha! ¡Ueeee! Esto es fuerte. ¡Uaaaa! Ok, está... ¡Hehehe! Copio, Patrick! ¡Hehehehe! ¡Nu, eu fac așa! ¡Hehehehe! ¿Cine au zis, no, eu fac așa? ¡Eee, eu am zis mamă! ¡Dragule! ¡Bine, piperonul! ¡Nu, ea făcea pisii! ¡Pfff! ¡Gata, gata, gata! ¡Tu stai aici! ¡Si acum o sa-ti da piperonul! ¡Haide! ¡Má trece, pisiu! ¡Păi, du-te la baie, dragule! ¡Ori te mănânc! ¡De faci pe tine, pisiu! ¡O poftim! ¡Da-te azi! ¡In sfârșit, pot să-mi termin și eu somnul! ¡Dragă, te-am cumpărat o mingiuță de asta urâtă! ¡Eee, ce-mi pasă! ¡Dragule, ce faci cu casa?! ¡O strici! ¡Nu! ¡Si prost cu capul! ¡Eee, o să-mi pună! Trebuie să iau ăsta! ¡Unde o să dormim noi?! ¡Ja! ¡Aaa, m-am aruncat cu tău cu mine! 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 ¡Eee, bună! Suntți morți? Suntți morți! ¡Vreau la baie! Că mă trece pisuleți din nou! Așa, băieți, lăsați-mă să trec! Suntți morți? Suntți morți. Voi de mine! Suntți morți, auzi! Suntți morți! Pocatul. Dragule, o să primești tu plastelină! Poftim! HLaughs Hum... He raro No tengo que usar lastilina. Estaba me wholesale Uh... Doomad ¡Dragá! ¡Numai tú te pones alma! ¡Si vreau, no sé qué! ¡Cá no sé qué! ¡Aa! ¡Dragá! ¡Nu i-a o facut! ¡Dragú! Te rog frumos, te duci en... ¡Apa pe lepsirii! ¡Acum! ¡Ori te bag! ¡Ori te bag! ¡Sá-i faci la bebé! ¡Curatenie en chiloce! ¡WAAAAAY! ¡She ve la duplu!